Con ustedes, Wanga. Y el corazón me convida, quiero decirle mis cosas, decirle que me acaricien, porque desde mucho tiempo yo no puedo vivir sin usted, y quiero decirle de más, de más, decir que me quiere mucho, y que este amor que se siente, me nace del corazón, me nace del corazón, decir que tú eres mi vida, que si tú no eres mi vida, quiero vivir sin usted, disculpe que se lo diga, présteme la burrorita. Ajá, aburra bien, caberúa, mano. ¡Shh! ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo estás, Armandito? Bien, 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 feliz y contento de estar aquí al lado tuyo. Me encanta de verdad que hayas venido a nuestra noche, qué alegría, qué alegría siento de verdad. ¡Juanga! ¿Me puedes prestar tu burra? Este, bueno, no es burra. No es hembra, no. Este, a ver, a ver, este, verdad que estoy muy contento de estar aquí contigo. Me encanta el llano, tú no te imaginas cómo me gusta el llano. ¿Y qué más te gusta del llano? Me encanta, mira, por lo menos las parrillas que hacen en el llano son espectaculares. Me encanta la carne en vara, me encanta chorizo, morcilla, chinchurria. Bueno, a ese le dicen la morcilla por su casa. Oye, cuéntame una cosa, ese tema que estás haciendo ahorita en la nueva producción, ¿cómo se llama y cómo te está yendo con ese producto? Pero, ¿cuál de tanto? Porque tú estás haciendo una producción completa. Ese, ese tema, ¿cómo es que se llama ese tema? A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. Te acuerdo. Este, ya va, espérate un momentico que yo tengo... Tú eres más versátil. ¡Saca la cuenta! ¿Es ese? Sí, es chismosísimo. Sí, es chismosísimo. Saca la cuenta. Es un tema que habla de la pareja cuando va en el tiempo, ¿no? Uno es de chiquitiquito, enamora a la carajita de chiquitiquito, pasa adolescente, adulto, después llega anciano. Ajá. Ya, ya. Es que se está inquieto. Cheto. Ya, ya, ya. Ya. Dice, saca la cuenta cuántas horas tiene un día, saca la cuenta cuántas horas tiene un mes. Lo multiplicas por los años de tu vida y el resultado lo divides entre tres. Uno es el tiempo que transcurre y no perdona. Segundo tú hoy con tu gran madurez, tercero yo que te añoro desde siempre. Estoy confeso y eso lo sabes muy bien, estoy confeso, pues me gustas y me gustas, me gustas tanto que ya no lo callaré. Me gustas tanto desde el día en que te conozco, me gustas tanto que me atrevo hasta gritarlo, me gustas tanto que con celos te miré. Yo que juré que esto no sucedería, yo que juré que esto no sucedería y ahora me gustas de la cabeza a los pies. Ay, Dios mío, gracias de verdad por esa canción tan hermosa. A Chupatalhueco le va a encantar esa canción. ¿A quién? A Chupatalhueco. Ese es mi pollito que tengo desde que era un huevo, ya es un pollo. Ya es un gallo. Sí, es un gallo. Ah, mira aquí está, aquí te lo presento. ¿Y el gallo? Sí. Pero ya, ya, ya tiene. Sí, tiene sus espuelitas, pero no las voy a mostrar. Óyeme, óyeme, bueno, quiero que dé sus redes sociales. ¿Quién pudiera tener la dicha que tiene el gallo, racatapun chinchin, el gallo sube? Y echa. A ver. ¿Quién pudiera tener la dicha que tiene el gallo, racatapun chinchin, el gallo sube? Y echa su polvorete, y echa su polvorete, racatapun chinchin, él se sacude. Él se sacude. Ya verás, paloma, que no hay gavilán, que a ti te coma, que no hay gavilán, que a ti te coma. Ay, esas canciones de pájaros me encantan. Porque hay una que se llama Cucurrucucú. Ay, guacamole. Cuéntame, Armando, ¿cómo lo has pasado en el programa? Te pides desde tu público. Lo que más me encantó del programa, Doña Blanca. Ah, Blanca Nieves, sí. Blanca Nieves, qué bella. Sí, es una hermosura de señora. Fea, pero bonita. Mira. ¿Y eso qué no la tiraron para el Miss Venezuela? Ah, no, imagínate. Qué pierna, ¿no? No, ella es... Qué pierna. Ella ya es ganadora, pero en el Miss Vieja. ¿Le pasé la mano por la pierna? Sí. Sí. La tiene, no le cita. Parece los heteros de Camagüen cuando se seca. Recuerda que todos los personajes tienen un cuerpo alquilado. Ese es el de Moreno Michael. Sí, señor. A ver, tus redes sociales, una vez más, para tu público que hoy nos vio y que fuimos tendencia con Moreno Llanero. Armando Martínez, oficial. Y el otro es El Piso Canta Claro. Eso es, arroba Moreno Michael. El Piso Canta Claro. El Piso Canta Claro. Y vamos a despedirnos cantando otro tema de parte tuya, que yo te acompaño con mucho cariño, mucho amor, muchas cositas lindas. ¿Ah? ¿Ah? Usted como que anda buscando... No, nada, no tengo más nada que ver. Anda buscando... No digo... Vamos a cantar... ¿Qué pareces? Ah, viste. Canto a él. Viste, viste. Luego dicen... Luego dicen que soy yo. Vamos a cantar cuál. ¿Cuál? A ver. Muchas gracias, mi gente hermosa de nuestra noche. Nos vemos la semana que viene. Gracias. Gracias, monstruos. ¡Esa! En las barrancas de Apure, ¡Ay, de Apure suspiraba un gavilán! En las barrancas de Apure, ¡Ay, chacalito suspiraba un gavilán! Y en el suspiro decía mucha, La de Camacuán, ¡Juan Gabilán! ¡Gabilán! ¡Gabilán! ¡Que mío, mío, mío! ¡Gabilán! ¡Que todo, todo, todo! ¡Esa! ¡Ese es el burro bailador! ¡Ay, la, la, la! ¡Burro bailador! Se está desmayando Ya va, dame la cola Dame la cola A ver, a ver Tiene vibrador Primera vez que yo veo un burro con vibrador Si el gavilán se comiera Ay, se comiera como se come el canado Eso es Si el gavilán se comiera Óyelo bien como se come el canado Ya yo me hubiera comido a Juanca en los cuatro lados Camila, que pío, pío, pío 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 Señor Ay, ay, ay Ay A los músicos de la orquesta Le traje en la reunión Le traje en la reunión El pico del gavilán Porque se la como yo, gavilán Que pío, pío, pío Gavilán Que pío, pío, pío Gavilán Que pío, pío, pío Le cantó la intonación Y al chacalito le traje lo mejor De mi folclor Gavilán Que pío, pío, pío Gavilán Que pío, pío, pío Gavilán Que pío, pío, pío Y ahora yo le digo a ustedes Le digo a ustedes Que este programa ha acabado Y ahora yo le digo a ustedes Ay, le digo a ustedes Que este programa ha acabado Porque Armando ya Martínez ha cantado Bien pelado Ay, mi gavilán Que gavilán Muchas gracias Buenas noches Hasta el próximo domingo A las siete Nos vimos Cuidado con algo